Bomba con el mix 1, 2, 3, suavecito bailo Con la chaca tala, ni un tío, come el chapón 1, 2, 3, suavecito bailo Con la chaca tala, ni un tío Come el chapón Hágale el dedito a la cara, con la cara Con el armonster y el necidó, lo vamos a meter Dale para abajo, para abajo, para abajo Y yo seguí del relobe, montrame mi sinful Y todas las guachas moviendo el chapón Chapa, 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 chapa El chapón, el chapón Chapa, 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 chapa Chapa, 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 chapa Un, dos, tres, suavecito, bailo. Laoga está ganando un tiempo, bebe, chapo. Un, dos, tres, suavecito, bailo. Laoga está ganando un tiempo, bebe, chapo. Vada aquí, limbo. Vada. Vada aquí, limbo. Vada. Vada aquí, limbo. Vada aquí, limbo. Un, dos, tres, suavecito bailó con la tanga a la luz como bebe el chapón. ¡Cámonos! Muy tumenea, muy tumenea, muy tumenea, el chapón, el chapón. Muy tumenea, muy tumenea, muy tumenea, el chapón, el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailó con la tanga a la luz como bebe el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailó con la tanga a la luz como bebe el chapón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!